Gracias al reporte realizado por una ciudadana, elementos de la policía municipal intervinieron a tiempo y se logró salvar la vida de una mascota, que de dos formas diferentes había sido atacada por su propietario con la aparente intención de asesinarla. El tipo fue detenido y entregado al agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de crueldad animal. El asegurado es Cristian S., de 19 años de edad, propietario de una perrita criolla a la que intentó ahogar en una fuente ubicada en la colonia obrera, acción que fue vista por una vecina, de cuya presencia se percató el sujeto y decidió irse de la escena, aunque seguía maltratando al animal. La mujer llamó el número de emergencias y se mantuvo a una distancia prudente del tipo, al cual abordaron elementos de la policía municipal cuando circulaba por el bulevar Dolores del Río y seguía agrediendo al animalito, al que incluso intentó ahorcar utilizando una cuerda. Los propios policías municipales iniciaron los primeros auxilios para la mascota, acciones a las que después se sumó una veterinaria que se dio cuenta de lo que ocurría y que logró completar el apoyo para salvarle la vida. Tras el incidente, la perrita quedó bajo el resguardo de la autoridad municipal, mientras que el individuo ya está en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.